¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a ver de nuevo el canal de Alzo Porque sacó este video de acá que dice Esquimedito L66 retrasado cuando sale este de acá Gente, vamos a ver qué nos tiene para decir Alzo De cuándo sale el capítulo y por qué se ha retrasado ¡Vamos a ver! Al parecer el episodio número 66 de Esquimedito L66 ¡No me la contés! ¡Otra vez está retrasado! ¡No! Está retrasado y el día... ¡Maldita sea! Te voy a dar toda la información que tienes que estar conociendo sobre este episodio A ver Alzo, contame toda la info También quiero comentar que muchísimos de ustedes me han estado mandando un spoiler El cual vamos a estar analizando ¿Un spoiler falso? ¿O un spoiler real? Porque TheFuckBoom está sacando spoilers reales Y no sé, como la otra vez que se lo mandó a otro youtuber o algo así Es real o fake Ya que de verdad muchísimos me han puesto en los comentarios de mis últimos videos Que analice el spoiler y les diga si es real o no Así que pues nada ¿Es real o no, gente? No olviden ver el video hasta el final Recuerden que si son nuevos pueden dejar un like Vamos a dejar like y suscribirnos Bueno, yo ya estoy suscrito Pero bueno, vamos a dejar un comentario ¡Aaaaaaah! Vayan a darle like a ese comentario Listo Suscribirse y activar la campanita de notificaciones Que es totalmente gratis Y ya saben que esto apoya demasiado al canal Pues estamos a nada de llegar a los 700 mil suscriptores ¡Dale! La verdad que yo sigo sin creer el apoyo que le está dando el canal Muchísimas gracias a todos Nunca creí llegar tan lejos en esta plataforma Les recuerdo que si quieren apoyar al canal Pueden utilizar código alza en la tienda del Fortnite Si es que... ¡Aaaaaaah! ¡Sigamos! Ok, a ver Ok, a ver Una semana Ya Una semana ya Prácticamente se cumplirá una semana Desde que no tenemos nuevo episodio Este pequeño retraso Nos estaría confirmando Que los episodios Se estarían publicando Una vez por semana Y hay que estar comentando Bueno, pero mejor Porque son más largos y mejores Creo que está bien Que los retrasos normalmente se deben A que Dafukbong cada día Está tratando de mejorar Más la calidad de la serie Y con esto me refiero A que prácticamente le meten Más frames a los videos Lo cual hace que tengan Una muchísima mejor Es que 2 minutos 22 Que dura este capítulo Imaginate cuando saco Un capítulo de 10 minutos No sé Me hace una locura Calidad y también Que duren un poco más Los episodios Para que nosotros tengamos Más historia de Skippy the Toilet ¡Gol! También puede haber Otro significado O otra razón Por las cuales Este nuevo episodio De Skippy the Toilet No ha salido Algo Lo bueno Es que si no sale Si no sale rápido Es por algo Es por algo Y cuando no sale rápido Es porque el capítulo Es muy bueno Siempre pasa eso ¿Cuál es el spoiler? Pues hay que estar conociendo Que algo es Siempre pasa eso Se ha ido nuevamente En el servidor de TheFuckBone No, ¿qué pasó? En el servidor de TheFuckBone Aquí me encuentro En el servidor de TheFuckBone Que de hecho Pues puedes estar viendo Que es el servidor real Ah, sí Con los spoilers Acá hay un nuevo TheFuckBone Que está avisando De spoilers Ha añadido Una nueva cuestión De hecho Se está viendo acá A la izquierda Podemos estar observando Que se ha abierto Una Ah, sí Un canal en español Lo vi Lo vi Ahora vamos a poder hablar en español En el servidor de TheFuckBone Al fin Porque era Era ilegal Hablar en español En el servidor Nueva sección Para el habla hispana Aquí podemos observar Que han abierto Un canal de reglas Un canal de No sé la verdad Qué significa este canal También tenemos Lo que es Una Spanish chat La sala de español Que aquí nos dice lo siguiente Que básicamente Este Pues este Chat Es de Para hablar en español Y Vamos a poder hablar en español Gente Hay que estar conociendo Que aquí nos manda un mensaje El nuevo dueño Del servidor de TheFuckBone Que es el siguiente Esta es la sala De chat en español A medida que nos acerquemos A la aceptación de solicitudes Quería mostrarles a todos Que tomamos en serio agregarla Gracias a todos Por su pasión Oh Es que sí Había mucha gente En español Demasiada gente En español Y otra cuestión que también ha estado pasando En este servidor de TheFuckBone Es que han agregado Un nuevo rol De youtubers Así es ¿Rol de youtubers? ¿Qué? Escucharon bien ¿Qué? Como pueden ver Los roles del servidor Han estado cambiando El que más me interesó Es este rol de youtubers Que tenemos En el servidor de TheFuckBone Ok Donde tenemos canales Como el de Elite Cameraman Y también el de Craigcraft Que sabemos que Craigcraft Actualmente también se puede considerar Un filtrador Ya que anteriormente Nos filtró un spoiler De lo que fue Ah Es verdad Claro Ese fue el youtuber Que filtró el spoiler De Skippy Toilet Número 65 Ok Ok Bien Que con esta noticia Me encuentro bastante emocionado Ya que voy a intentar Aplicar Para ver si es que me dan Un rol de youtuber En este discord ¿Rol de youtuber En el discord? Gente ¿Aplico para ese rol? Ya bastante épico Y pues te voy a pedir Que compartas este video Y dejes tu like ¡Vamos! Acepten alzo Para que tengamos la buena suerte Acepten alzo Para tener buena suerte Y esperemos poder aplicar Para que nos den Un rango de estos En el servidor de TheFootball Ok Ok A ver No se si tiene alguna función Si les soy sincero Pero pues igual Quiero saber el spoiler Please Algunos youtubers Esto también De análisis Van a estar a salvo De los strikes De copyright De los cuales habíamos hablado Quiero saber el spoiler Bueno Acá Al parecer También agregaron Un canal de Spanish Media Es decir Que Nada Se van a poder enviar Imágenes Y demás En este canal En español Interesante Compartir imágenes Y un voice chat Que actualmente se encuentra Y para hablar también ¡Gooooool! A ver Mi gente Efectivamente Acabamos de ver Que TheFootball Se encuentra LaFootball Se encuentra Activo Trabajando Trabajando En su comunidad Si es importante Los episodios De Scribid y Toilet Pero también Recordemos Pero está bueno Que mantenga La comunidad activa Y que le dé Mucha importancia Genial Es importante La comunidad De TheFootball Ya que sin la comunidad De un youtuber No podemos crecer Ni darnos a conocer ¡Goooo! Lo que le veo a esto En cuestión de lo que es La comunidad de habla hispana Es que sabemos Que existen muchos canales Actualmente Que básicamente Ponen en mala imagen La comunidad de Scribid y Toilet Es verdad Pero bueno Ya dentro de poco Haremos un video Hablando de este tema Y de estos canales Que literalmente Están arruinando un poco La serie Y pueden poner en riesgo Siempre va a haber Cosas así Cuando algo se hace Muy viral Va a haber gente Que hace esas cosas Habla hispana Por último También cabe comentar Aquí en el Instagram De TheFootball Se publicó Este video de aquí Que bueno Cabe comentar Que este video Tiene relación Con la serie De Multiverse Of The Beatbox Y también ¿En serio? ¿Tiene relación? Yo no tenía idea Tiene relación Con otra serie Que está creando TheFootball Básicamente se podría considerar Una animación random Pero hay que estar conociendo Que ya tenemos Una secuencia Ok, ok, ok Va a haber que analizarles En algún momento Estas animaciones Incluso aquí Se puede dar a conocer Que el personaje De esta animación Del Instagram De TheFootball Es el Mail02 Así es Este personaje Salió anteriormente Ya en un clip De TheFootball Que básicamente El Mail02 No me lo acordaba Este que están viendo Aquí Que se trataría Del Mail02 Luego me gustaría Hacer alguna teoría Es como medio tonto ¿No? Hablando de este personaje Porque es muy importante Para la serie De Multiverse De Beatbox Uy Por cierto Quiero agradecerles A todos Ya que estoy en Instagram Vamos al show Ok El spoiler El spoiler El spoiler El spoiler El spoiler Uno de los spoilers Que me han mandado Sí El spoiler A ver Pues ustedes Y me han estado pidiendo Que lo analice Para ver si es real O no Por cierto Para que vean Y me crean El spoiler El spoiler Los comentarios De YouTube Si quieren entrar Al Discord De la descripción Muchísimos Me lo mandaron Por aquí Este spoiler Así que vamos a analizarlo De manera rápida Y mi gente Tente bien con la información O que le adelantes Al video Que esto te va a interesar Sabrán que ya Desde hace tiempo Trabajo No Ahora sí A ver Spoiler No ¿Se imaginan eso Amigo? ¿Qué? Spoiler De verdad Muchísimas gentes Me dicen Amigo Mira lo que se hizo Eu Podría ser ¿Eh? Alzo ¿Esto es un spoiler Verdadero o no? Pues miren Nada mal Gente Si les soy sincero El spoiler A mi parecer Es falso La verdad No 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 puede ser Tiene que ser verdad Esto No puede ser Mira lo que es eso Eu No lo veo tan raro Que sea falso Pero sí Me parece que es falso No No Pues miren gente Si les soy sincero El spoiler A mi parecer Es falso La verdad Intenté buscar Alguna referencia Del spoiler Y con esto Me refiero A que intenté Buscar Pues algún tipo De fanmate En donde se viera Este personaje Y no lo encontré Ok 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 Gente Ustedes que creen Ese spoiler es falso O es verdadero O quizás es falso Pero quizás está muy acercado A la realidad A lo que va a suceder Que el TV man Sea de esa manera No creo Pero Capaz Dejenme decirles Que no es nada confirmado Y a mi criterio personal Es fake Lo digo porque Muchísimos me pidieron Aclarar este punto Ok Ya que mis fanas Si se ve bastante real Debido al fondo Y aparte de que el titán Televisor se ve un poco Más mejorado En combinación Se ve bastante real La verdad Con los speakermans La verdad gente Que tiene muchísimas cosas Que pueden parecer Un spoiler real Interesante spoiler Como he comentado En videos anteriores Siempre esperemos El spoiler Por parte de DaFootball Siempre O de fuentes confiables Ya saben que cualquier cosa La estaré avisando Aquí en el canal Pero si gente Este spoiler es fake No ha salido Ningún spoiler Es que de Toilet Cualquier cosa ya saben Bueno gente Ya sabemos Es fake el spoiler Pero bueno Que la estaré comentando Aquí en el canal Pero bueno gente Nuevamente Muchas gracias a todos Básicamente No hay ningún spoiler Y bueno gente Nada Eso es lo que hay por ahora Posiblemente salga Hoy o mañana El capítulo Esperemos Y nada Yo cada vez Más Estoy creyendo Que va a salir El TV man Mejorado En este capítulo Porque no puede ser Que esté tardando Tanto Se ve que le está poniendo Bastante ganas A TheFactwoman En este capítulo Así que tiene que ser Muy especial No puede ser Que no Yo creí que este Iba a ser como Más rápido Lo iba a sacar Más rápido Más cortito Más relleno Y recién en el otro Iba a aparecer El TV man Pero yo creo que No sé Creo que va a aparecer En este capítulo El TV man La verdad Y si llega a aparecer Un TV man así Yo me vuelvo loco Espero que sea igual Mejor todavía No quiero que tenga Ese martillo Este martillo No La verdad que no Quisiera que tenga Otra cosa Que sea más de un TV man Pero está bueno Este speaker Acá como dorado No sé qué Está bueno Está bueno Yo creo Yo creo Yo creo Que si se tarda mucho Es porque va a aparecer Es que realmente Lo creo Si se tarda mucho Es porque tiene que aparecer Pero bueno gente Ustedes comenten ¿Creen que aparece En el 66? ¿El TV man? ¿Sí o no? Los dejo Gente Comenten ¿Qué? ¿Qué?